¡Hola chicos! ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos aquí para hacer un nuevo video, esperamos pues esta idea les agrada un poco. Bueno, el día de hoy la idea consiste en que vamos a probar cada uno de estos chocolates que pueden ver por aquí, cabe mencionar que algunos no lo conocemos, bueno solamente son creo que tres, no tres porque este es todo jabón, quién sabe por qué trajo jabón, si era chocolate y vamos a probar, no lo conocemos y pues vamos a, aquí vamos a, en la cajita tenemos los papelitos con los nubes de cada uno de los chocolates pero vamos a estar con los ojos vendados con un pañuelo y vamos a sacar un papelito pero nosotros no lo vamos a ver y la, esa es la idea para que nos den el chocolate de papelito que salga aquí, nosotros tratemos de adivinar, bueno si lo conocemos o no y digamos el nombre de cada uno de los chocolates que vayamos probando, pues. Bueno, para ver quién empieza con esto vamos a dar una piedra o pelo o tijera, dos de tres, ¿ok? A ver, chinchampu, piedra o pelo o tijera, ahhh, la primera, piedra o pelo o tijera, ahhh, listo, va una, 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 piedra o pelo o tijera, piedra o pelo o tijera, ahhh, dale, empiezo yo, empiezo, yo quería empezar, ah, pues empiezo tú, pues ahora que acabamos de cambiar un poquito de ángulo, llegó el momento de empezar y le vamos a tapar los ojos, acá estamos, lo vamos a hacer marcando, pero no le digan nada, ehhh, no se están rompiendo, ¿cuántos deberes tener otros? 9, a ver, ya, listo, a ver, para que le sopla, no ve, no ve, a ver, vamos a sacarlo al copre del tesoro, saca uno, ¿dónde está? aquí, uno, hey, no lo veas, como lo iba a ver, genio, bueno, vamos a destaparlo, blanqu old boys, las botanías pa los ag скоро conmigo, chica, no lo saben si, tramposa, Está bien raro esta cosa Se lo de en la mano para que lo agarre Pero dame un pedacito chiquito Está deshichada Mira ¿Para qué? ¿Sabes que son mis? Mis coco Eso es Bueno lleva una Estufa Hay que poner un castigual que tiene menos Aguanta 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 Espera Para que esto se haga más interesante Se nos acaba de ocurrir Una pequeña idea aquí entre El pequeño break De que como saben Pues obviamente en cada juego hay un perdedor y un ganador En esta ocasión El perdedor El que tenga menos acierto En arruinar los chocolates Vamos A dejar que publiquen En una de nuestras redes sociales Lo que quieran Una foto No se Un comentario Lo que sea Ofensivo Defensivo Etc Etc Y lo vamos a tener Por 24 horas Así que Bueno Hay que echarle un poquito más de ganitas Y A ver como nos va Ahorita si ya ¿Como tienes? ¿Es un momento? ¿Qué? Ah Ya si yo Me lo voy a poner atrás Wey Que pedo Dime Si 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 puedes ver Ay no puedo ver Ay Me estoy cortando la circulación Bueno ¿Ya? Ya Entiendo Bueno Hay algo malo Alguno que no he probado No lo se Alguno que no he probado No lo se No lo se Ah Fue de allá ¿Verdad se escucha de donde carajo? Buenísimo El me dio una micajita casi Y sentí el sabor de Pero Pero si sabía de que Ah bueno Si queda quieta A ver que no Que cara Que cara Puedo decir Osea Nada mas un comentario Sabe como a El de Kinder sorpresa Pero como que No me convence Este Es el Do De jabón Si Correcto Me lo imagine Porque era de este lado A huevos Vamos una a una Sabe bastante al Ah si es cierto Al Kinder sorpresa Tampoco lo he probado Pero Ajá Si que ahorita Yo un momento de larga Tampoco me hagan mi hijita Santequen al Déjame Saborar No hay cual Que es tu turno Sobremorra Me vas a secuestrar A ver No le vas a secuestrar Tengo el sabor del todo Por aquí lo prueba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ten cuidado No te vayas a la cama Como si pudiera verlo No, pero me vale caca Buas Ay Ay que facil Eh Extraemos agua por favor en tu sabor de dog Eso te digo yo que si lo he probado Bien, a ver tu mano ¿Si quieres otro pedacito me dices? Nicolo ¿Cómo? Nicolo ¿Es tu respuesta definitiva? No, ya, es tu respuesta definitiva Ya, ya valió ¿Si? A ver, espera No, no, ya, ¿cuál es? Eso es trampa, eso es trampa Pero espera, dijiste que me preguntaste que si era mi respuesta definitiva Ay, ya Debe ser el crunch El... Si, el crunch en barro El azul en barro ¿Qué hacemos? Bueno, te vamos a dar por buena No lo vi Pero ya había perdido, ya había perdido Es que Nicolo igual tiene cositas Nada más por acepte el paro diría mal igual Y en realidad yo nunca he probado el crunch Vamos a probar el crunch Yo sí pero poco Ya no De hecho sale como al sapito ese que venía antes Bueno Bueno Me gusta la Dale Le deberíamos tomar la guinzola porque si no se revuelve el sabor Mejor, toma más extremo Mmm Mmm ¡Mmm! Mmm Dale Ahora sí se viene el acido Dice Luisito Te voy a dar de una madre porque siento que como uno como... No está suelto Chale, tengo el sabor del crunch Te lo dije, pero no, no está Que no vea Ay no Hay que pasar unos espacios ¿Ya? ¿Ya vieron? Qué nervios Oh, sí Alza el chocolate, es que lo deberías No, ya ¿Cómo carajos? Eso no como galleta, eso ¿Ya? Ya 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 está ¿Qué? 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 La segunda oportunidad, igual me la viene Es que, a ver Es el otro, el mío Ay, ¿cómo se llama? Es el primero que adivinaste Pero es el amarillo El amarillo El amarillo El amarillo es el cremino, bongobong, bich y mre Ese binch y algo así ¿Binch? Sí Definitivo Bich No No ¿Qué? Vale Oye, ese show, pensé que sea Pensé, pensé que se llamaba bich Como perra Y es mitch, es mitch, ¿no? Mitch No, es que pensé que Como me lo de así Como tipo Un cuadrito Ese lo quise hacer así Porque es pelotita Es que lo doy en pelotita Yo sí Así lo hubiera Yo lo hubiera adivinado Pero era un Estúpido ferrero Yo no voy a comer ferreros Y ahora Bueno, sí Ah, yo te voy ganando, ¿cierto? ¿Para? 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 ¿Por qué con mi ferrero? ¿Por qué con mi ferrero? Por favor, que sea fácil ¡Ay, por Dios! Esto es un pelotita Esto es un pelotita Esto es ¿Ya? Sal de mi ferrero Ahí agarré el que no era Tan duro puede tapar Tengo miedo ¿Ya? No voy Qué perro asco ¿Qué hizo? Nada Nada, cómetelo Guata ¿Milkyway? ¿Tu respuesta es definitiva? Espera Espera, el otro que se parece mucho a Milky Way ¿Cuál es? No, lo sé O sea, ya te ayude No, pero porque eran colores Ah, es cierto, bueno Eran colores El que estaba al lado de Milky Way ¿Puedo decir a ver su nombre? No, ¿cómo te voy a decir? De cuenta, te estoy dando la respuesta ¿Me quieres decir qué hacer? No sé Puede ser uno de los primeros Milky Way, sí ¿Ya? ¡Nel! 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 Se llama Snickers No, no, no No, es el Snickers Me traicionó Dale Voy yo Oye, estabas igual que el Milky Way Te pasas No, no es igual ¡Au! ¿Ahí? Sí Está bien Te dije que era el protagonato de Milky Way Bueno ¿Ya? Ay, cierto Suena como una bolsita Ay, no me sigue con estos ojos Dale Me espera Voy a aparecer eso Tiene una moneda Ese mendigo Oh, que rayo Lo que sí podemos hacer es darle un poquito más si quieres Eso no es Sabe al chocolate, ¿no? Pues sí Pero tiene como de galleta Este, es uno de esos kinder Hay tres kinder No hay uno Es que está por el centro de salud Es uno que trae unos niñitos No sé bien su nombre, pero es un kinder Se llaman estudiantes Es un kinder Bueno, ok, sí, es un kinder, pero dime cuál Es que no sé cómo se llama Kinder mini No, no, no Es uno chiquito ¿Le digo el nombre? ¿Del que él crea? No, no, no Kinder bueno ¿Tú lo has dado el tipo? Sí Sí Ah, sí Ibas a decirle que tú pensabas era este Ándale Este Yo se lo iba a decir porque estaba incorrecto Ay, trae un niñito Muerto A ver, te supo de los papelitos No lo bote ¿Los papelitos? Sí, lo he estado colocando Sobre Sobre Después Ahí detrás, ahí el cabello Sí, ahí Vamos a ver y partí así como, simples dedos a ver, entonces vamos a hacer unos chichitos te doy más si quieres, por favor son más que esas de cual? solo yo, si son más que esas de verdad, chocolate grande hizo trampa porque hace ratito se comió uno de los chocolates de los que hice de chocolate cojones la de este lente por favor mira tu cara tienes las manos viejas no ves? no ves? no ves? si obvio no aunque lo viera no te iba a decir ándale ya dale como tanto miedo que da uy si, casi la misma y tu chocolate es bueno no se si entiendan que es eso pero ok es la de morse ya lo se tengo el sabor bastante de ese chocolate ya se son estos casi los reconocemos se llaman pero no se lo digan a él por favor no puedo a ver a ver lo abro yo no, gracias pásame eso eso si es una bolsita todo es una bolsita así? no se como va es que es que ya por algo se te voy a apurar o? ahí está ahí está que caramba me diste un pedacito si quieres más ay yo me mando de verdad por eso hay un cachito ay yo también te cacahuate yo me mando viste que ese si sonaba bolsita al final del video vamos a sortear todos los chocolates de verdad todos badeados si y firmada por nosotros si de saliva ay así ya ven jajaja se me hace que esta difícil es cierto? no, no esta difícil de hecho como chingosa esta pal como chingosa esta pal ni manita ya 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 ay no manche wey para que lo lame échatelo a la boca ah la no inventes si por favor un pedazo más espera no no dos mil años más tarde eso es lo que va a hacer como que te sacaba un moco wey jajaja que asco no ay no se no lo toques tu comelo dame lo culero quinta sorpresa ay como lo subo chocolate blanco esta fácil bueno vamos a ver me habias dado papel nooo oh perro almalo vamos a hacer un pequeño primero como todo bueno no cual papelito no si porque esto no sirve para nada esta en chino se dice que las intrusiones cuasi pero es un transformer pinche tecnología huevos esta superando sus límites día a día el futuro es hoy viejo oiste bache ay ni siquiera era asi wey oiste viejo ve ve shhh shhh pfff jajaja wey se mato a no use en camara lenta otra vez listo el que sigue es que esta bueno esta bueno por algo que si me imagino es bueno no dale ala maestro nos cortan un montón si ya se son 24 chacuilas veintidós 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 ay ay tampoco respiro a ver tu mano ay que madre que no ha quedado un lado tu chocolate bueno y mi nombre sí no me reconocen me mato Quien no reconoce a un Nicolo No puedo, se supone que es blandito Como sabes si a lo mejor casi todos los YouTube son de aquí del poblado A ver tu mano No lo toques rapidito comete, 1, 2, 3 El chocolate helado Ay que cosa no Escúpelo wey Un cremino No, si Hasta que no se, debe haberte dado Osea es super, para los que saben y estudian el C28 el maestro Fernando Vete aca Ay tengo miedo de este Yo no, ese y había otro, ya lo pasamos El Dorf, que se lo adivinaste Andale porque me lo imaginé de ti Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay porque están felices Ay mamá 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 Nunca lo has probado y ya no lo has probado y ya estás diciendo Por eso lo quiero probar idiota Ay ya Uy, es muy parecioso Qué rollo Nada, ¿y tú? ¡Cómelo! ¿Mamá? Nosotros yo no me hagan nada Bueno, aquí vamos a seguir ¿Por qué me lo pones de allá de atrás? Para adelante Amo su inocencia Inocencia Estaba aquí la venda ¿Qué pedo ese? No, no veo nada Me bajas de la tacha en la nariz Lo siento Tacha, ¿qué es tacha? Ah, pinche drogadicto La tacha ni se inala, idiota O no sé, güey Yo tampoco Yo no me drogo Ay, esa cosa se troca ¿Qué? ¿Dónde está ese güey? Espérate ¿Se lo doy en bolita o no? Ay Ya vas a empezar con su inquietud ¿Así? A ver tu mano Porque así me da igual De balazos No lo piensen Tres, dos, uno Tienes tres segundos para ti Es ese que es ¿Cómo es que se llama? Billilin, billi, algo así El amarillo Es ese ¿Qué le digo? Hay dos amarillos Ay, eso es como una barra Pero ese de chocolate es parecido a lo que comiste de coco ¿Qué es ese? Ok, bien, sí El milk, chaval El milk, chaval El milk, chaval El bicho, guanta El que más te guste 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 Ay, ay, ay ¿Qué, tengo el acerto de mi lado? Ay, 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 ay Bueno, no sé si lo pruebo Ay, está todo de estar de este lado ¿Y esta vez? No, es que de hecho todos están de este lado No, es que de hecho todos están de este lado No, es que de hecho todos están de este lado No se vale tocar porque así No está fácil Ya, si es el milk, guay, me mando ¿Mande? El milk, guay ¿Es tu respuesta a este guión? Sí, ese Se me sigue el sabor principal del otro Es inevitable Aquí no puedes probar su lugo Ah, no, se la sabía Ya, dale, rápido Note que ahorita no nos está patrocinando nada Ah, porque de atrás para adelante Porque, sí Porque quiero y puedo Vino de atrás para adelante Porque les ganó el gringo Si vinieron los cabal Gritaba el chueco galindo Sí Ahí está, mira Ahí está, mira Ahí está, mira Ay que Venden Ni siquiera se como se llaman los nuevos Los que vivimos Por si es ese Era este, cierto? Si, era este Oh, se escucha Algo que va a probar ¿Tu mano? ¿Tu mano? Oh, que Mmm, yo lo he probado Que bueno, me alegro Es un bonobon Hay dos bonobon Nada mas Es el amarillo Es el bonobon amarillo Es el bonobon amarillo Definitivo? Si Lo vio, como sale Nooo Trampa culero No, porque el otro es de café Yo lo sé, yo lo vi Ey, viste Chimor Bueno, mi turno Me quedé así Con cara de... Mira ¿Cómo lleva? Mira, mira Mira, mira Ya Es suficiente Humano Vaya, agarralo Vamos a ver Que es un desconocido? No lo sé Achecao Uy, yo estoy en el sitio viste que tu has sido ella porque te estas haciendo la caer no wey todo es como que cuesta dificil apurate cabron esta bien rara esta cosa esta chido dice el esta bien raro debe ser el riso ah si y todo bueno sale amasa pan amasa el pan sale amasa pan si te pongo esa cosa encima de los lentos no lo se no se va a ver por aca si de por si ve ya 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 aceptalo tramposo ya bueno su turno se se ha vendado listo hemos adivinado todo quedan 6 chocolates si es cierto quien va a perder no pueden quedar empate lo volvemos a probar ya un chinchampo o algo ya ay que se me cayeron se me cayeron si o no producción producción díganle a esta niña que no haga trampa producción me van a dejar asi con la mano lo siento no puedo prestame prestame a ver tu por favor ay 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 lo siento es que no puedo dime agua aqui ya ay andale si porque tengo bastante el sabor de ese manzapal es café sale mucho a cacao dame mas dame mas siempre estos porque sera que saben a cacao no es que hay unos que no salen mucho a cacao saben mas a chocolate saben mas a chocolate los herces definitivo? si todos los herces salen mucho a cacao si se siente bastante a cacao hay unas chubulitas quedan 5 6 5 me vendo yo solita no no te vendas por favor mira la venda donde esta la venda ahi la vendiera ella ay ay 5 alguien tiene que perder alguien tiene que perder si me recuerda cuando yo una vez en la primaria asi estaba jugando y pedi wey que pediste? tapo si wey no pedi wey no gane sino pedi desde ese entonces jure que nunca mas iba a volver a pedir como se esta puesto wey ya comele no se huele mas? no ya con eso es la pez es la pez ay pasa para producción comete los ojos no me gustan tampoco te gustan los labios? y la boca la boca labios donde le ves labios ahí? son labios es una cuantos son? uno nada mas somos dos ah bueno no me lo prestes tanto porque me vas a quebrar mis dientes ahi ve con esa cosa no veo mentiroso chabon veo aca arriba pero aca abajo no te voy a decir que si porque yo tambien soy mentiroso yo salio ay es uno o dos uno 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 tres me tapo este ya? de haber sabido que ibamos adivinar todo sea algo mas dificil oye si oh que caramba ah y el bonobón de café nooo si creo que si lo siente bastante fácil ajá el café oh shit cual es? este es el este es el si te sabes todos los nombres y los que quedaron y los que quedaron creo que son los que están un poquito mas diferentes chachachachan chachachan que madre mas de banda banda dicen los del 15 no recuerdo cual es que era 15 si tienes de las 12 no recuerdo cual es que era 15 si tienes de las 12 no recuerdo cual es que era 15 como le vamos a decir? que vamos a decir? si no ladrino nariz no se es y y esperate lo voy a partir ay es que se- deh al rato tres o-dono mas tarde aaaay que fluido tu acento francés no era acento fanbreon por eso es el tipo tiene acento francés es por eso ese tipo Córcel y si me dicen los nombres de todos que quedan no sé cuáles quedan uno espera no sé cuáles quedan te voy a dar cinco segundos pero no sé cuáles quedan cinco perdiste uno dos tres no sé cuáles quedan cuatro cinco tú ya diles el que sea uno, dos, tres, cuatro, cinco ya ya, ya el primero el primero que esté en la mente listo listo ya perdió ya perdió ya perdió ¿cuándo era? pues bueno amigos ha llegado la parte chida del video o sea todo lo demás está chido porque nosotros lo hacemos puro contenido de calidad chido chido 100% real no feo pues aquí vamos a hacer un poco no tan broma tan pesada ni tanto pero vamos a publicar aquí algo que dice hola amigos pongo un puntito y te digo si andaría contigo o no en mi cuenta en la cuenta de ella a ver quiénes andan ahí de esos ojos o algo aquí ya terapiamos a mi amigo que no se va a poner celoso dice pero eso por 24 horas él se va a quedar con mi cuenta abierta porque pues él va a responder a todos así que ahorita vamos a publicarla ya que la publicación ya está hecha nada más es darle al otro sitio de publicar creo que ya se está publicando y ya se publicó vamos a ver esto lo voy a tener grabando durante 24 horas todo lo que lo que escriban lo que comenten etcétera etcétera y yo voy a responder y pues con esto sería todo por el video espero y se suscriban y les guste mucho el contenido y pues que más que nos vemos hasta la próxima denle like chao